¡Muy bien! Por ahora, no hay nada que lo detenga. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que Griezmann deba salir del Atlético? ¿A dónde? Las mejores respuestas las pondremos en el siguiente video. Silesen sigue demostrando su gran nivel y que no le envidia nada a Ter Stegen. Ayer tuvo grandes intervenciones durante los 90 minutos y para el penalti decisivo en la tanda desde los 11 pasos. El director corporativo del Barcelona dio una entrevista donde asegura que no están seguros de haber blindado a Lionel Messi lo suficientemente bien. Hemos establecido una cláusula que consideramos suficiente para que Messi se retire en el Barcelona. Pero dicho esto, hace un año pensábamos que la cláusula de Neymar también era lo suficientemente buena para retenerlo y el verano pasado demostró que no era así. ¡Declaró! Italia se pelea por Mateo Kovacic. Aunque no atraviesa por su mejor momento, el Inter, Milán y Roma lo siguen muy de cerca. Según el diario AS, al jugador le preguntaron sobre una hipotética vuelta a la ciudad lombarda. No sé, es difícil hablar de un regreso a Milán. En este momento, me encantaron Italia y Milán. Nunca se sabe. ¡Declaró! Antes de la llegada de Semedo, el Barcelona quería reforzarse con Bellerín, quien decidió quedarse en el Arsenal. Ahora el lateral derecho quiere salir del club inglés con su destino al Barcelona. Sin embargo, el club catalán le dará un año más de confianza a Semedo, por lo que por ahora no necesitan de los servicios de Bellerín. Sergio Ramos llegó al entrenamiento a Valdebebas en un 600 tuneado. El auto se lo regaló su hermano por su cumpleaños. El próximo 30 de marzo, el capitán blanco cumplirá 31 años. Los clásicos nunca mueren. Escribió en Instagram. Lucas Moura repasó sus últimos meses como jugador al PSG. Revela que fue una decisión muy difícil salir del equipo parisino, pero el PSG lo trataba como una persona sin importancia. Es por eso que decidió salir. Henke revela cómo era la situación de James cuando llegó al Bayern. Cuando llegué, James estaba aislado, casi no había comunicación. En ese momento necesitaba una orientación que entendiera cómo se juega el fútbol aquí en Alemania. Y la noticia bomba del día es... El brasileño Dani Alves estalla en Twitter por su polémica contra Cristiano Ronaldo. Además, Dani Alves respondió a Balotelli tras sus palabras sobre la muerte de Astori. El italiano le mandó un mensaje a Alves. Se podía haber guardado esa basura. Algo que hoy le respondió con un tuit. Si el baloteliño habló, está hablando, no tuve intención de ofender a nadie. Vivo en el mundo que tenemos que ser hipócritas, muchas veces para que la gente disfrute de ti. Pero lo siento por la gente. En fin, si alguien se sintió ofendido, disculpa. Al PSG se le acumulan los problemas. Primero, la permanente amenaza del fair play financiero después de la dolorosa eliminación del Real Madrid. Y ahora, el expediente que abrió la UEFA por el desorden de los ultras del equipo. En los próximos días recibirá un castigo por todo lo que ocasionaron, en especial por el uso de las bengalas. Láser, mala organización. Además, el Real Madrid puso su queja ante la UEFA por todo lo que sucedió la noche de lunes en su hotel de concentración. Terminamos con un video que nunca antes visto. Un arquero en el fútbol ecuatoriano finge ser agredido por el árbitro cuando éste le saca la tarjeta amarilla por hacer tiempo. Estas fueron las mejores respuestas del video de ayer.